¿Qué significa volver a la cancha? Pues hace casi dos años, bueno. Soy cordón del interior. Es único, bueno, esto es único. Cambio a la familia por esto. ¿Qué dejaste de lado para venir a la cancha hoy? A mi hija, a mi mujer, boludo. La flaca que mi banca moría, boludo. Mi hija llorando, boludo, que no la traía porque no sabía si la podías entrar, boludo. Que no venga mi hermano, mi viejo, mi sobrino. Tengo este estrés, boludo. Tengo este estrés. Estás muy feliz, ¿no? No te invoca, papá.